Sintiendo melancolía Melancolía que asesina mis miedos Miedos que galopan abismos Abismos que navegan cerebros El desierto vegeta mis cielos Cielos que cubren mis alas Alas cortadas de mieles Mieles que descubren mis pelos Abro mis alas al despegar Sueños de charco Corto el aire cada vez Más caigo al vacío Llantos alejos En viejos ciegos intolerantes Intolerantes vacíos Vacíos que arrasan Abro mis alas al despegar Sueños de charco Corto el aire cada vez Más caigo al vacío Abro mis alas al despegar Sueños de charco Corto el aire cada vez Más caigo al vacío Más caigo al aire cada vez